Esta última canción voy a hacer All of Me de John Legend, pero en la versión en español. Así que bueno, muchas gracias. ¿Qué haría yo sin tu boca? Tú me quieres ver cuando cerca estoy Mi mente da vueltas No puedo cesar Todo ese amor Que pasa por tu mente Y me quiero salir Es un viaje mágico Y a lo suave a veces Todo me da vueltas No sé qué será Pero estaré bien Debajo del agua Puedo respirar Por ti una vez más Quiero entregar Todo de mí Te amo a ti Amo a tus imperfecciones Que daré si hay temores Si das todo de ti Todo daré de mí Mi final y mi comienzo Aún ya nos estoy perdiendo Si tú me das Amo a tu amor Todo de mí Tengo que decirlo una vez más Incluso cuando llores Hermosa tu estar Mi mundo se derrumbará De tu lado no me separará Mi perdición Mi perdición Mi luz eres tú Mi distracción También a mi ritmo Y mi luz Yo sigo cantando Sigue sonando esa voz Eres tú Debajo del agua Debajo del agua Puedo respirar Por ti una vez más Quiero entregar Todo de mí Te amo a ti Amo a tus imperfecciones Cada vista y temores Si das todo de ti Todo daré de mí Mi final y mi comienzo Aún ya nos estoy perdiendo Si tú me das Amo a tu amor De ti Yo te daré todo Amo a tu amor De mí Dame todo Carta que muestra Nuestro corazón Arriesgo mi vida Si das todo de ti Amo a tu amor Amo a tus imperfecciones Cada vista y temores Si das todo de ti Todo daré de mí Mi final y mi comienzo Aún ya nos estoy perdiendo Si tú me das tu amor Si tú me das tu amor De ti Yo te daré todo De mí Amo a tu amor 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 Amo a tu amor